Entiendo Entiendo Te da miedo empezar Y al fracaso tu llegar No te angustias es normal Entiendo Para que disimular Tus temores llegan ya Pero mira abrázalos Y esto se va Tus temores dámelos a mi Y sigue tus sueños debes ser feliz Por favor confía en mi Ser el que cuide de ti Abre ya tu corazón Para así poder actuar Por favor confía en mi Ser el que cuide de ti Abre ya tu corazón Para así poder actuar ¿Qué es la moura Increíble? Sea a mi Y el que te quede de ti También observo tu nobleza y tu bondad, tu carisma singular, dejas huellas en cada parte de tu edad. Yo solo te pido una oportunidad, ya verás con todo podemos lograr. Por favor confía en mí, seré el que cuide de ti, abrí a tu corazón para así poder actuar. Por favor confía en mí, seré el que cuide de ti, abrí a tu corazón para así poder actuar y ayudar. Y aunque no me veas, siempre he estado ahí, no quiero cambiarte, me haces tan feliz. Por favor confía en mí, seré el que cuide de ti, abrí a tu corazón para así poder actuar. Por favor confía en mí, seré el que cuide de ti, abrí a tu corazón para así poder actuar y ayudar. Oh, 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 oh Gracias.